muy buenas a todos chavales aquí el tweet de lo bueno el tweet es de estrellas y bueno como veis se hace oficial vale vamos a tener cripto doble desde 6 del mes 5 vale que es hoy hasta el 9 que es lunes vale a las 10 a él me vale empezar a hoy a las 7 digo yo sin que nada se confirman los cripto doblas sin que nada suscribiros si no lo estoy en el comentario favorito nos vemos en el próximo vídeo adiós